A la cárcel fue enviado Juan Carlos Villa Cardona, alias Juancho o el Enano, quien en compañía de su hermano José Alfredo Villa Cardona, entre el 20 y 23 de agosto del año en curso, se habrían ganado la confianza de las víctimas fingiendo que uno de ellos tenía una limitación para hablar y que su madre padecía una enfermedad terminal. Posteriormente los habrían sometido y torturado para obtener información sobre la ubicación de un dinero que supuestamente guardaba. Indica también en su comunicación que él se sienta, se pone a llorar y le dice, yo solo por seguirlo y por acolitarle eso, pero ante los ojos de mi Dios que no tuve nada que ver, yo sí lo acompañé y se los ayudé a amarrar, pero cuando él me dijo que yo tenía que demostrarle cómo era la berraquera, yo le dije no, hágalo usted hermanito. Porque yo para eso no soy guapo. Así que su señoría, esta llamada termina concretando esa inferencia razonable. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar ahí conectados siempre y por estar pendiente de la información y las noticias que nosotros les entregamos. El día de hoy venimos con un caso nacional, algo que sucedió que estremece en los corazones de todos los colombianos, como es el asesinato de tres adultos mayores que ocurrió en agosto de este año, pues los responsables de estos hechos presuntamente se habían volado, habían logrado su cometido porque en el lugar no habían cámaras de seguridad, no había forma de poder identificar bien las personas. Las autoridades brindaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos encabezadas por el alcalde José Rodrigo Toro y el coronel Simón Eduardo Carnejo. En trabajos conjunto con la fiscalía, finalmente, este 28 de septiembre, se logró la captura del primero y principal autor de los hechos. El hombre identificado como Juan Carlos Villa Cardona, al momento de la captura, portaba un letrero, unos letreros diciendo que tenía problemas de audición, lo cual, según la fiscalía, no tiene y que tenía a la mamá muy enferma. Un actuar que utilizaba para conseguir dinero en las calles. El mismo actuar con el que llegó donde estos tres ciudadanos con su hermano, el señor identificado como José Alfredo Villa Cardona, quien es capturado el 3 de septiembre, confirma a la fiscalía que el hombre es capturado y que se le da medida de aseguramiento. El primero, alias El Enano, Juan Carlos Villa Cardona, aceptó los cargos. Por estos hechos, un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la delegada para la seguridad territorial le imputó los delitos de homicidio grabado y tortura, cargos que fueron aceptados por el procesado. El segundo, José Alfredo Villa Cardona, dice ser inocente de los hechos. Por solicito de la Fiscalía General de la Nación, fue enviado a la cárcel el segundo señalado responsable del crimen de tres adultos mayores ocurrido en la vereda La Paloma de Santa Rosa de Cabal, en Rizaragua. Un fiscal del grupo de homicidios colectivos de la delegada para la seguridad territorial le imputó los delitos de homicidio agravado y tortura agravado, cargos que no fueron aceptados. Por estos hechos, perdió la vida el señor Ramón Bernardo Giraldo de 84 años de edad, la señora María Isabel Giraldo de 82 años de edad, quien es la hermana, y Mérida González de 82 años, quien es la esposa del señor Bernardo. Los tres, por tener muy buen corazón, dejaron entrar a unos desconocidos a su casa por tener caridad y estos venían con un plan macabro de robarle un presunto dinero y por ello le quitaron la vida. Recuerda que estamos en YouTube, nos puede encontrar como NotiTeVaida. Muchísimas gracias.